Estamos reestrenando Fronterizos, que es una obra que venimos haciendo ya hace dos años y que fue seleccionada el año pasado para la fiesta provincial del teatro por el Instituto Nacional Teatro. Y este año hicimos un cambio, no nos quiere abandonar o nos queremos despedir de la obra porque la vamos a hacer hasta julio. Vamos a presentar Fronterizos con una actriz nueva que es Tamara Azulce, junto a Marina Deudeves, y hay un cambio de músico que va a ser un bandoneón por Hernán Cuda. Y por un lado estamos invitando a la gente que venga el próximo sábado 6, reestrenamos Fronterizos a las 21 horas en Abracadabra, nuevo centro cultural que se inauguró el sábado pasado. Y está buenísimo porque vamos a tratar de permanentemente hacer teatro y actividades culturales ahí. Así que no solo estamos reestrenando obras, sino que estamos inaugurando un espacio teatral, que es un espacio marchanta y que, bueno, queremos que, si existe un nuevo centro cultural, hay que llenarlo de cultura, así que ahí vamos a trabajar muy fuerte. ¿Cuál es el eje central de esta obra, protagonizado por dos actrices? La obra perteneció a un ciclo de teatro por identidad allí en el año 2002, en un momento en donde se hablaba de la identidad así en general. Está tomado con mucho humor la crisis que hubo en Argentina con Chile por el canal de Beagle, y entonces en esa cuestión de que Argentina perdió 20 centímetros, quedaron dos hermanos separados por la frontera. Entonces, bueno, a partir de que no se reconocen mutuamente, hay todo un juego de palabras alrededor de eso. Y nosotros queremos simbolizar con eso no solo los límites territoriales, sino también los propios límites, ¿no? Todos aquellos límites que uno mismo se impone ante determinadas cosas. Así que tiene un humor absurdo y la apuesta es muy poética. Tiene como una cosa así como muy bonita. Y ahora con la inclusión del bandoneón tiene una cosa que realmente... Yo me reencontré con la pieza nuevamente. ¿Precio de la entrada? El precio de la entrada, como siempre, es un bono de contribución de 30 pesos, pero el que puede lo paga, el que no puede lo paga, el que puede paga lo que puede. Parece un trabalengua. Y la cuestión y la idea es que la gente venga, que hagamos uso de un nuevo centro cultural que hay en la villa y que podamos llenar de teatro. A partir de... en el mes de abril, durante todos los viernes, va a haber teatro. El próximo 12 va a estar La Milacrosa con el péndulo. El 19 vuelve a estar Marchanta con Postales Argentinas. El 26 va a estar el grupo de teatro Los Sinvergüences de adultos mayores del centro de jubilados. Así que... y después vamos a tratar de que todos los viernes permanezca alguna actividad teatral los viernes. Así que se abre un espacio nuevo y se abre también la idea de seguir acostumbrándonos a ver teatro.